en instantes por Farala TV. Porque en lugar de hacer la agenda de las mujeres en general, se hace la agenda de una franja determinada de las mujeres. Mientras las mujeres están preocupadas por la Salacuna Universal, el Ministerio aparece preocupado por crear la subsecretaría LBGTIQ+. El exdiputado y actual analista político, Pepe Aude, estuvo invitado al matinal tu día para hablar sobre diversos temas de actualidad nacional. Entre ellos, el posible cambio de gabinete y cómo están evaluados los actuales ministerios. A juicio de Aude, cree que la jefa de cartera del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, no ha tenido un repunte en las encuestas a causa de una agenda marcada ideológicamente olvidándose de temas importantes que le preocupan al grueso de la población. Vamos a ver el análisis de Pepe. De hecho, cuando uno mira los nombres que tienen 20, uno dice, no, no puede ser. Bueno, piensa tú que salieron dos presidentes del Ministerio de Obras Públicas. Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos Escobar. Claro, pues. El Ministerio de Obras Públicas es el ministerio que más recursos tiene. Recorre Chile, corta cinta. Yo bajo cinta, seguro que los tres no saben cuál es el nombre del Ministerio de Obras Públicas. Bajo a la calle. Bueno, y eso pasa con ministerios demasiado importantes. Mira, nunca había sido tan... Y con el gran anuncio del tren de Santiago al Paraíso que no se logró capitalizar. La ministra de la mujer, toda persona, oye, a propósito del 8 de marzo, toda persona que asumía como ministra de la mujer tenía inmediatamente sobre 60% de conocimiento y sobre 60% de valoración. Porque el tema de la mujer es una causa nacional. Y hoy día resulta que la ministra de la mujer tiene un nivel de conocimiento muy bajo y un nivel de valoración también bajo. Sí, menos de 50%. Y creo que tiene que ver con la agenda. Porque en lugar de hacer la agenda de las mujeres en general, se hace la agenda de una franja determinada de las mujeres. Mientras las mujeres están preocupadas por la salacuna universal, el ministerio aparece preocupado por crear la subsecretaría LBGTIQ+. ¿Qué te parecen los argumentos del exdiputado? Cabe señalar que la ministra Orellana tiene muy bajo porcentaje de conocimiento público según la encuesta ACADEM de enero de 2023 con solo un 34%. Entonces, como dice Pepe, creo que la ministra debería estar abordando temas realmente importantes y no en una agenda que busca crear nuevas subsecretarías. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.